Música Hola que tal, mi nombre es Luis Eduardo López Tiznado Soy de la región de aquí, elegido de San Bradiquito, Matrán, Sinaloa El año pasado tuvimos una producción del maíz elotero de 16-17 toneladas por hectárea Tanto como en el maíz para granos Tuvimos una producción de entre 10 y 11 toneladas Y hoy que utilizamos Isaosa, pues hemos tenido una producción de 14.5 toneladas por hectárea Tuvimos una excelente producción de 21 toneladas por hectárea Aplicamos lo que viene siendo foliares, pues yo creo que en eso están también los rendimientos que hemos tenido Se los recomiendo, desde un principio se nota la fertilización en coloración de la planta Tallo fuerte, un buen llenado de mazorca, muy llena hasta arriba Pues en cuestión de plagas, notamos nosotros lo que viene siendo moscas, chupadores Los vecinos de las siembras que tenemos a un lado tuvieron más afectación Y nosotros, por gracia de Dios, no tuvimos problemas en esa cuestión Pues si se lo atribuyemos ahí al producto de Isaosa Recomendado para toda la gente que lo guste aplicar Pues está 100% garantizado que sí funciona Amigos, con Isaosa juntos creamos valor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina